La práctica de la meditación se ha extendido en occidente. Habrás escuchado muchas cosas sobre sus beneficios, aunque seguramente aún no sabes lo más importante sobre la meditación. Esta práctica milenaria encierra mensajes profundos sobre nuestra propia naturaleza, los cuales hay que ir desvelando poco a poco. La ciencia nos ha desvelado muchos de los secretos que encierra la práctica de la meditación. A través del mindfulness hemos comprobado la importancia de aprender a relajarnos, a concentrarnos en nuestra respiración y calmar nuestra mente. Habitualmente vivimos en un mundo cada vez más caótico, en el que apenas tenemos tiempo para nosotros mismos. Esto nos ha hecho alejarnos de nuestra naturaleza y del sentido de nuestra existencia. Gracias a la meditación son muchas las personas que se han cuestionado su modo de vida. Esta práctica oriental milenaria no solamente sirve para ordenar nuestra mente, sino también para que cambiemos nuestra actitud ante el mundo que nos rodea, para ser más respetuosos y responsables con nuestro cuidado personal y para que aprendamos a relacionarnos con los demás de una forma honesta y amorosa. No es de extrañar que su práctica se haya extendido como la pólvora en nuestra cultura. Es algo que necesitamos y lo buscamos en nuestro día a día. Un respiro, un espacio sagrado para escucharnos y atender a nuestras necesidades. Eso es lo que supone para muchos la meditación. Ya habrá desechado esa idea que había sobre la meditación, la imagen de un monje tibetano dedicando su vida a esta práctica, como si no fuese posible que cualquier persona pudiera beneficiarse de la meditación y requiriese de una paciencia y un tiempo que sería impensable plantearse con nuestra forma de vida. Esto es algo que ya se ha desmentido. Sabemos que cualquier persona puede realizar esta práctica y beneficiarse de ella. Meditar sirve como una rutina de ejercicio para tu cerebro, porque al meditar ejercitas tu cerebro, lo estás entrenando para que se ordene y puedas manejar mejor tus pensamientos. Cuanto más practicas la meditación, más ejercitas la concentración, tu paz interior y tu habilidad para dejar fluir cada pensamiento sin estancarte demasiado tiempo en alguno que esté perjudicándote o no dejándote vivir el momento presente. Cuando adquieres el hábito de meditar, entiendes lo mucho que te sirve esta práctica para indagar y comprender tu propia naturaleza. Tu cerebro se ve fortalecido. Esto ha sido posible entenderlo mejor a través de la ciencia, que con sus investigaciones han observado como las personas que han pasado hasta 20 años meditando en su día a día tienen un mayor volumen de materia gris. Al compararlo con personas de la misma edad que no hicieron meditación, obtuvieron resultados sorprendentes. La meditación rivaliza en efectividad con ansiolíticos y antidepresivos. Se ha comprobado cómo la práctica de la meditación continuada ayuda a reducir los niveles de estrés y los efectos de la depresión. Es un entrenamiento activo de la mente. Durante mucho tiempo se tenía la idea de que meditar era un proceso pasivo en el que te sentabas y no hacías nada. Gracias a los conocimientos que hemos podido adquirir sobre la meditación, hoy sabemos que eso no es cierto. La práctica meditativa es una forma de entrenar nuestro cerebro. Se trata de un proceso activo de la mente que nos ayuda a aumentar la conciencia. A través de la meditación podemos enfrentarnos a una adicción. Esto ha sido avalado por diversos estudios. Se sabe que la práctica meditativa nos ayuda a adquirir una mayor conciencia y esto supone una gran herramienta para cambiar de actitud con respecto a las adicciones. De esta manera utilizamos el potencial de nuestra mente para desengancharnos de aquello que nos perjudica. Meditar te ayuda a tomar mejores decisiones. En tu día te enfrentas ante multitud de decisiones que son las que determinan tu camino e incluso determinan en la persona que te conviertes. Reflexiona sobre las decisiones que estás tomando, ya que es de gran importancia para que te enfoques hacia dónde quieres ir y en qué quieres convertirte. El acto de meditar te ayuda a tener una mejor comprensión acerca de ti mismo y por supuesto adquirir una mayor conciencia sobre tus experiencias. Te ayuda a que pongas los pies en la tierra y te acerques a tu realidad para que tome decisiones conscientes y consecuentes con tu estado de bienestar. Esta amplitud de conciencia podrás aplicarla a cualquier ámbito de tu vida. Lo que no sabes sobre la meditación puedes ir descubriéndolo poco a poco por ti mismo. Nosotros te arrojamos un poco de luz sobre lo que supone el acto de meditar, pero ahora te toca a ti decidir si quieres que se convierta en una práctica en tu día a día que te acerque a tu estado de felicidad. ¡Gracias!